La bancada del MAS y PSP de Potosí se han pronunciado y señalan que hasta el día de hoy el gobierno no ha realizado ninguna invitación a Evo Morales, denuncia el doble discurso del gobierno. También le han respondido a la alcaldesa Eva Copa por buscar impedir la marcha. No quiere que pase por la ciudad del Alto, pero no van a poder detener esta marcha porque es contundente. Han dejado claro que Evo Morales aún no ha sido invitado a ninguna reunión, a ningún diálogo con el gobierno. Mencionó la marcha es imparable y piden al pueblo boliviano a unirse para salvar Bolivia. Vamos a escuchar pasajes de esta nota. Demandas establecidas. Voy a ceder la palabra a mi compañera. Bueno, gracias. Primeramente saludar a toda la prensa y voy a comenzar saludando al pueblo boliviano y sobre todo saludar a las organizaciones que están hoy en día en una marcha pacífica dirigiéndose zumbo a la ciudad de La Paz. Para este punto voy a comenzar advirtiendo al señor Arce Catacora y al señor David Choquehuanca que no se confundan más y que empiecen a reconocer a las verdaderas organizaciones sociales que tienen base y que son el pueblo. Evo Morales es uno más del pueblo que está llevando la voz de los más humildes, sus pedidos de los más humildes. Todos conocemos que hoy en día el gobierno se ha equivocado al decir y al no reconocer que Bolivia está en crisis. La economía, todos los artículos del hogar han caído por los lados. Si alguien va y visita un mercado, los que más están sufriendo son las familias humildes, las familias que día a día sufren los que no tienen un trabajo fijo. Y esas voces están transmitiendo nuestras organizaciones sociales en la marcha. También quiero decirle a la señora Eva Copa que no se confunda. Ella no es dueña de la ciudad de La Paz, esa ciudad joven, pujante, que es de luchadores, de hermanos que trabajan día a día, que aman y que respetan mucho el liderazgo del hermano Evo Morales, también respetan a las organizaciones sociales. Ella no se confunda, cuida que más bien ella esté saliendo el día sábado y el día domingo de la ciudad del Alto. Quiero decirles que esta marcha es contundente porque es marcha del pueblo. Por eso saludo al Estado Mayor del Pueblo que se viene. También por último voy a agradecer una vez más a esas organizaciones que están haciendo la lucha por todos nosotros y por el pueblo. Muchas gracias. Hasta estas horas de la mañana tenemos información fidedigna de que él no ha recibido ninguna invitación oficial. Si se recibiera la invitación oficial, con seguridad participará. Pero siempre y cuando se cumplan dos requisitos que son fundamentales. Primero, se le tiene que mandar la invitación con la investidura que corresponde. Como presidente nacional del MASI-PCP, reconocido por el órgano electoral. Y segundo, la invitación también debe cursarse a los verdaderos dirigentes del Pacto de Unidad. Los dirigentes que hoy están encabezando la marcha por la Pacto. De ser así y de cumplirse estos dos requisitos, con seguridad va a participar. Pero hasta la fecha, hasta este momento, hasta esta hora, no se tiene la información oficial. Además, queremos decirle al pueblo boliviano que esta invitación es una invitación de doble moral, de doble discurso. Mientras dan la conferencia de prensa, invitando al diálogo, paralelamente van organizando grupos de choque para generar confianza para detener esta marcha. ¿Qué han dicho las organizaciones paralelas y legítimas, duchas, sin más el día de ayer? Convocando a los funcionarios, a costa de defender su trabajo, a invadir al pueblo boliviano. Queremos decir a nuestros hermanos funcionarios, no vendan su conciencia, no dejen presionarse. Tenemos denuncias de que se están haciendo descuentos irregulares, seguramente para comprar nuevamente, para poder amedrentarnos igual que lo quisieron hacer el primer día. Decirles, hermanos funcionarios, esta marcha es imparable. El pueblo boliviano está aquí exigiendo la atención de sus demandas. En una marcha y en una protesta establecida en la Constitución. Más bien, todos deberíamos unirnos y exigir la atención de estas demandas justas. Atención a demandas del pueblo boliviano. Se habla de marcha pacífica, pero ahí hay varias cosas que han dicho a sus colegas de la prensa y a Bolivia TV han sido víctimas. Personas que no son parte de la delegación, no pertenecen a ningún grupo social. Son gente ajena que han sido un equipo y han sido un equipo de Bolivia TV. ¿Qué puede decir respecto a eso? Me alegra mucho esa pregunta, hermano. A veces hay esa reacción porque los medios de comunicación tienen la obligación de llevar la información real y de digna. Cualquier ciudadano se siente, pues, hermano, mal cuando un medio de comunicación desinforma, miente, tergiversa la información a la población. Yo sé que muchos de ustedes, hermanos, son gente comprometida, son profesionales de convicción, llevan la información tal y cual es a la población. Pero no faltan algunos medios de comunicación que desinformen, que tergiversen la información. Por eso, hoy hacemos el llamado a ustedes, hermanos de la prensa, y les agradecemos por este espacio, de que podamos ser siempre consecuentes a nuestra formación, llevemos la información tal cual es a nuestra población. Por supuesto que no. Hermanos y hermanas, seguramente hay una explicación, y que somos humanos, y si ha habido errores, seguramente también se reconocerán los errores. Pero nuevamente, hacemos el pedido a los hermanos de la prensa, llevemos la información real y verídica a las organizaciones y al pueblo en general. ¿Qué es el equipo de Bolivia TV? ¿Qué puede decir respecto a eso? Me alegra mucho esa pregunta, hermano. A veces hay esa reacción, porque los medios de comunicación tienen la obligación de llevar la información real y de digna. Cualquier ciudadano se siente, pues, hermano, mal, cuando un medio de comunicación desinforma, miente, tergiversa la información a la población. Yo sé que muchos de ustedes, hermanos, son gente comprometida, son profesionales de convicción, llevan la información tal y cual es a la población. Pero no faltan algunos medios de comunicación que desinformen, que tergiversen la información. Por eso, hoy, hacemos el llamado a ustedes, hermanos de la prensa, y les agradecemos por este espacio, de que podamos ser siempre consecuentes a nuestra formación, llevemos la información tal cual es a nuestra población. Por supuesto que no. Hermanos y hermanas, seguramente hay una explicación. Y que somos humanos, y si ha habido errores, seguramente también se reconocerán los errores. Pero nuevamente, hacemos el pedido a los hermanos de la prensa, llevemos la información real y verídica a las organizaciones y al pueblo en general.